Hemos realizado el tracking número 06 para la gobernación del Valle. Sexto tracking que realizamos de forma permanente, de forma continua. Tracking es un seguimiento, este es un ejercicio que hemos venido realizando en campañas anteriores. Es nuestra tercera campaña y esperamos, como en ocasiones anteriores, acertar nuevamente. La ficha técnica es orden del Consejo Nacional Electoral que se debe leer en su totalidad al momento de presentar las encuestas. Y dice así, la persona natural o jurídica que realiza la encuesta, la persona natural o jurídica que encarga la encuesta y la persona natural o jurídica que financia la encuesta es la firma JPG Investigación de Mercados, firma inscrita y avalada por el Consejo Nacional Electoral. La referencia es el tracking número 6 de conocimiento, imagen e intención de voto de los candidatos para la Alcaldía de Cali. El tipo de estudio es un estudio exploratorio cuantitativo, exploratorio. Es un estudio que venimos explorando mes a mes, mes a mes. Y es cuantitativo de contar. Tipo de estudio, el universo es el Valle del Cauca, el tamaño del universo son 2, 3 millones 329 mil 661 posibles electores. El marco muestral es el censo electoral. La técnica de muestreo es entrevista personal, asistidas por tarjetón. Es lo que se llama cara a cara, asistido por tarjetón en hogares y lugares de concentración masiva en cada comuna. El elemento muestral son hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos de nuestra ciudad, de nuestro departamento, perdón. El tamaño y distribución de la muestra son 1.200 entrevistas que se dividen por una técnica que se llama afijación proporcional al tamaño poblacional. Entre más personas o más electores hay en una ciudad, mayor es la cantidad de encuestas que se realizan allí. La fecha de trabajo es del 11 al 12 de septiembre y el margen de error es de más o menos el 2,81%. Recuerde, el margen de error se suma o se resta de acuerdo a la interpretación profesional desinteresada que usted hace de la encuesta como tal. Las preguntas que se formulan son tres y son ¿Usted conoce? ¿Qué imagen tiene la persona que conoce? Y si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Las personas por las que se indagó fue Fernando Tolosa, Alejandro Campo, Dilian Francisca Toro, Oscar Gamboa, Mauricio Ospina, Juan Carlos Salazar, Cristian Garcés y el señor Voto en Blanco. Recuerden que el Voto en Blanco también es un candidato. El resultado entonces para este tracking número 6 de intención de voto a la gobernación del Valle es no sabe, no responde, 11%. Si las elecciones son hoy, ¿usted por quién votaría? No, no sé. 11% de los entrevistados. 4,7% dijo, yo no votaría por ninguno de los que están en el tarjetón, por ninguno de ellos. Alejandro Ocampo, 1,2%, Fernando Tolosa, 1,4%, Juan Carlos Salazar, 1,7%, Mauricio Ospina, 4,2%, Oscar Gamboa, 5%, Cristian Garcés, 6,5%, el Voto en Blanco, 17,1%, y finalmente, Dilian Francisca Toro con el 47,2% de intención de voto para la gobernación del Valle. Bien, en cuanto al tracking número 9 de intención de voto para la Alcaldía de Cali, la ficha técnica dice que quien realiza el estudio, quien lo financia y quien lo encarga es la firma JPG, Investigación de Mercados, firma inscrita y avalada por el Consejo Nacional Electoral. Es el tracking número 9, con un estudio exploratorio en la ciudad de Cali, con un marco muestral que es el censo electoral, con un tipo de muestreo probabilístico, con una fijación proporcional al peso poblacional en cada comuna. Vuelvo y repito, donde viven más personas, en la comuna que viven más personas, se hace mayor cantidad de encuestas o se realiza mayor cantidad de encuestas, y donde menos, pues, menor cantidad de encuestas. El elemento, la técnica de muestreo es entrevista personal, cara a cara, en hogares, lugares de concentración masiva, asistidos por tarjetón. Hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en todos los niveles socioeconómicos, son quienes participan del estudio, 733 entrevistas personales, con un margen de error de más o menos 3,6%. Recuerde usted que va a hacer esos análisis, más o menos 3,6% de margen de error. Súmelo o réstelo de acuerdo a ese análisis juicioso que usted va a realizar. La fecha de trabajo de campo del 12 al 13 de septiembre, las preguntas 3, usted conoce, qué imagen tiene y por quién votaría si las elecciones fueran hoy. Y las personas por las que se indagó, Carlos José Holguín, María Isabel Urrutia, Roberto Ortiz, Mauricio Armitax, María Isabel Arrearte, Angelino Garzón, Michel Maya, Wilson Arias y el señor Voto en Blanco. No están en orden alfabético, están en el orden del tarjetón, ordenado, soy redundante, por el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría en su momento. Bien, el resultado del tracking número 9 de intención de voto, si las elecciones a la Alcaldía de Cali fueran hoy, el resultado es 2,6%, no sabe, no responde por quién va a votar, 1,5% dice que no votará por ninguno de los anteriores y es el rechazo natural, María Isabel Larrearte, el 1,1%, Carlos José Holguín, el 1,5%, Michel Maya, 2,3%, Wilson Arias, 3,1%, María Isabel Urrutia, 6,5%, Voto en Blanco, 8%, Mauricio Armitax, 12,1%, Angelino Garzón, 29,2%, y el señor Roberto Ortiz, con el 32,1%. Tamaño de la muestra, recuerden, 733 entrevistas presenciales, asistidas por tarjetón, en lugares de concentración masivo y hogares, en las 22 comunas de Cali, a hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. Recuerde, margen de error, más o menos 3,6%. A todos ustedes, nuevamente, muchas gracias por atender nuestra invitación.